Este jueves será cautelado el hombre acusado de herir con un arma blanca a una mujer en Montero, será imputado por intento de feminicidio, aunque la policía afirma que atacó a la mujer cuando intentó cometer un robo. Pedro Luis Sález Martins, ciudadano de nacionalidad brasilera, fue presentado por la policía como el agresor en un caso de tentativa de feminicidio registrado en el municipio de Montero. El hombre, al momento de la captura, estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. El acusado, según referencias, trabajó durante varios meses con la mujer que hoy está internada. La policía no descarta que el objetivo de este hombre era robar dinero del interior de una habitación donde descansaba la víctima. Entonces, con la intención de sustraer algún valor o dinero de ellos, cuando es su sorpresa al verlo a su empleado, ya que ella es una comerciante que vende pollos y ese rato despierta y en el cual el agresor le asesta tres puñaladas. El médico de emergencia del hospital japonés, Juan Carlos Camacho, afirma que la salud de la mujer víctima es bastante delicado y podría presentar complicaciones, ya que los cortes que le causaron son bastante profundos. Este paciente sufre, de acuerdo al protocolo quirúrgico, lesiones a nivel de la tráquea. La tráquea es el tubo por donde pasa el aire, el oxígeno, y de esta manera estaba dañada un 70% de corte, digamos, y también estaba dañado el esófago. La familia de la víctima, entre tanto, solicita ayuda económica para sustentar los gastos médicos. Además, piden que el acusado sea sancionado con la pena máxima. Esperando la ayuda del pueblo de aquí, la ciudad de aquí de Santa Cruz y el pueblo de Montero, que todos me conocen y la conocen a ella, una mujer luchadora. El ciudadano brasilero tiene varios cargos en su contra. Entre ellos está el delito de tentativa de feminicidio.